¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, ya, claro, los otros van, 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 los otros van, 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 los otros van, van, van. Ok, ya,의 손,abra, ahora, abri, pasote, ya,, brav. Ya, abro, ay, vos Анд没 REAL, no, de mitad, . Otroار 가지고 se va a caer bien ahí. No, esta copilosa, esta guaque Si, guaque, guaque Si, esta luz, luz Un pa' uno Un pa' uno Ya Aja, un pa' uno, otro, rápido ¡Gamer! ¿Está aquí mi no te conocés? Yo soy el Coyagua ¡Yuni! Un pa' uno ¡Van, ya! ¡Van! 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 Ok, a vos, van, Juni, otro. Ok, a vos, van, Juni, otro. Antes, ahora nos hapy, a mí me espera, Ay, ya. 3 grandes de mi mamá, va y vende a mi ministra ¡Ajá, allá! ¡Aquí al delante! ¡Voy a llevar! ¡Basta! ¡Aquí al delante! ¡Voy a llevar! ¡Ya! Gracias por ver el video. ¡Joy! ¡Grombe! ¡Kennet! ¡Johá! ¡André! ¡Johá! Esto siempre choca. ¡Johá! 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 Ahí va el Malamucha. ¡Johá! 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 ¡Johá!